Ventanas rotas, paredes destruidas, evidencias de consumo de alcohol y otras sustancias, fue lo que pudimos evidenciar en esta infraestructura en el sector de Yaguarcuna. Como lo refiere Wilson León, presidente de la Junta Barrial, a pesar de los múltiples pedidos a las autoridades que han constatado en varias ocasiones del deterioro de este inmueble, este sigue abandonado, sirviendo para guarida de personas indeseables. Los moradores de aquí, bien preocupados por el bienestar de todos, nos hemos reunido hace unos pocos días para tratar nuevamente, ya por sinúmeras ocasiones, hemos tratado este tema de aquí de la casa del MIES, esto pertenece al Ministerio de Educación. Lamentablemente, le digo, se hace oídos sordos a esta situación y no sabemos ya a quién acudir. Se ha hablado con el señor gobernador, el señor intendente, la directora en ese tiempo, que era la doctora Patricia Caro, era directora del MIES, también se le ha manifestado la preocupación de los vecinos de aquí del sector y lamentablemente han hecho oídos sordos. Más de seis años está esto destruyéndose, como ustedes en las fotografías que han tomado ahí en la mañana, se dan cuenta ya no tiene paredes, no tiene puertas, ventanas, inodoros, ya se han ido llevando a la gente y aquí no hay quien responde, es plata de nosotros. Yo creo que por eso también debemos nosotros darle una atención prioritaria, porque no puede ser así, es un bien público y en ese bien público las autoridades, como públicas que son, deben también intervenir en forma inmediata. Según los moradores, este inmueble le pertenece al Ministerio de Inclusión Económica y Social. Hasta cierre de esta edición, esta información no pudo ser verificada. Don Manuel, residente del sector, refiere que incluso en la administración municipal anterior, se trató de darle un uso adecuado, pero sin llegar a ningún acuerdo final. Eso en el tiempo del doctor Bolívar Castillo, se habló y se conversó, porque iban a tomar cartas en el asunto, pero lo que pasa es que esto ha sido caso sumiso, porque nunca se ha hecho nada y ahí está, como le consta a ustedes que han hecho las tomas, eso sigue botado ahí totalmente, eso por dentro es como decir algo que no corresponde a una ciudadela o a una casa decente. Los vecinos piden a las autoridades que se realice una intervención en el lugar, que antes era dedicado al cuidado de niños menores y ahora está completamente destruido. Que antes ahí era la guardería, entonces ahora pues se perjudicó todo con eso, los padres no tenemos donde dejarlos a los niños, entonces ahí lo que hacen los jóvenes es irse a tomar, hacer otras cosas ahí, entonces sí nos afecta bastante. León insiste en que este lugar se intervenga antes del comienzo de clases, pues esta zona es frecuentada por estudiantes de colegios para actividades inapropiadas. Es bastante lamentable que siendo loca una ciudad culta y por sin número de veces universitaria, tengamos que decirlo. Y cuando vinieron la vez pasada aquí las autoridades de salud, las autoridades de educación han venido aquí, han encontrado hasta los uniformes de estudiantes de algunos colegios y aquí de la localidad, se les ha hecho conocer también esta novedad y lamentablemente no hay quien dé oídos a nuestro petitorio. Con cámaras de Alejandro Carrillo, Anita Jativasoto, Plus Noticias.